El Distrito Judicial de Cancún entrará a la era de los procedimientos orales en materia civil y familiar, luego de que el Congreso de Quintana Roo aprobara la solicitud presentada por el Poder Judicial al considerar que ya se cuenta con la infraestructura y el personal capacitado necesario para su debida implementación, informó la diputada Bernice Polanco, presidenta de la Comisión de Justicia. ¿Qué buscamos con la oralidad en los juicios civiles? Pues bueno, primero que los juicios sean más rápidos, que la justicia en materia de divorcios, en materia familiar, en materia civil de reclamación de daño moral, civil, contratos, en fin, todo lo que tiene que ver con los negocios civiles, pues sea muchísimo más rápida, que se reduzcan hasta en un 50% los tiempos en que tardan en resolverse todos estos temas y por otra parte mayor transparencia, ¿por qué? Porque el hecho de que los juicios sean orales permite que todos estemos vigilantes de lo que sucede en las audiencias y garantizar sobre todo que el juez de manera personal siempre va a escuchar a las partes que están en el proceso, a los padres que desafortunadamente se están divorciando, a los hijos que van a estar sometidos a custodia, si es una herencia pues a los herederos, a la albacea, en fin, que los escuche de manera directa y esto va a garantizar pues que el juez pueda comprender de manera más objetiva e imparcial los hechos que se están sometiendo a su discusión y obviamente lo que se busca pues es sentencias más justas, más humanas que atiendan a la justicia y no solamente la legalidad. A través del establecimiento de los juicios orales en el estado de Quintana Roo, la sociedad tendrá la oportunidad de obtener justicia pronta y expedita. De esta manera, la decimocuarta legislatura refrenda su compromiso con la ciudadanía al actualizar el marco legal con la nueva realidad social de Quintana Roo.